¿Qué es la Alianza Francesa? También mucha trayectoria nos dio a ambas instituciones mayor volumen. Hace un año renovamos el contrato de alquiler y lo renovamos porque necesitábamos tener un contrato a más años porque íbamos a pedir un subsidio al Instituto Nacional del Teatro para hacer mejoras en el inmueble. Mejoramos muchísimo el teatro ahora en enero y febrero. Pero bueno, a ver, el Instituto Nacional del Teatro entrega este tipo de subsidios que en realidad son para mejoras de un inmueble. Solo se lo entrega un teatro para que el teatro permanezca allí. Nosotros tenemos un contrato que vence en octubre del 2025. Es decir, que nos quedan tres años y claro, lógicamente, no solamente a partir de ese subsidio, sino a partir de todo, nosotros como cualquier institución proyectamos a tres años y hacemos una proyección cultural, humana, económica y es absolutamente absurdo e ilegal suspendernos a un año del contrato. Por eso nosotros hemos contestado en dos oportunidades que no hay ningún motivo legal para que nosotros hoy tuviésemos que irnos, que es lo que la alianza nos presionaba sin ninguna argumentación porque no conocemos ni en los papeles ni en los hechos ninguna explicación de por qué pedirnos que nos vayamos. No hemos cometido ningún ilícito y desconocemos cuál es el motivo porque lo único que hemos recibido queremos que se vayan. Por eso creo que también la prensa, y en este caso les agradezco infinitamente a todos ustedes, la comunidad teatral y la comunidad mendocina en general se han movilizado porque es absolutamente una medida de presión y extraña decirle a alguien que no ha cometido ningún ilícito, que además es un espacio que funciona muy bien para mucha gente, bueno, se tienen que ir. Para irse hay que encontrar razones legales. Nosotros eso esperamos, que encontremos una vía de comunicación, que creo que esa vía de comunicación está porque las instituciones también nos apoyan, digo, las instituciones aliadas, ¿no?, como puede ser la cultura, la asociación de actores, el Instituto Nacional del Teatro, que lógicamente tienen en sus fines defender la actividad cultural. Bueno, me toca ser la representante legal y la responsable de muchísima gente, que hoy está acá también preocupada, que están en sus casas preocupados, que si me preguntan, este año en el Teatro Las Sillas trabajaron y trabajan 788 personas, que son 788 personas reconocidas en nuestro medio. Entonces me parece que, bueno, que estamos hablando en nombre de mucha gente y de muchas cosas buenas que hacemos nosotros los artistas. Así que lo único que tengo para decir como último, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se han movilizado, artistas, públicos y ustedes, la prensa y las instituciones que entienden y están apoyándonos para que no se cometa un atropello o algo que de verdad no tiene para nosotros por el momento ningún fundamento. Desde la ciudad de Mendoza, reportó Eduardo Jiménez, para Gira Mundo, la televisión comunitaria. Gracias.